No me gusta mi cuerpo No me gusta Que tenga tantos granitos En la espalda No me gusta Ser tan delgado Quisiera ser más musculoso Estar más rellenito quizás Quisiera tener el cabello de otro color Quisiera tener mis ojos de otro color No me gusta ser tan alto No me gusta mi nariz No me gustan mis cejas Son un desastre Siempre No me gusta que A veces en las fotos Cierro un ojo más que otro No sé Estas son cosas que yo me decía a mí mismo hace tiempo Que yo pensaba sobre mí No me gustaba mi cuerpo No estaba conforme Ni a gusto con él No estaba conforme En como soy Con mis defectos No estaba aceptando Que las personas Ni nadie es perfecto Nadie en lo absoluto Estas son cosas que le decía a mis amigos Que siempre estaba como Sacando Sacándome en cara a mí mismo Quizás se puede decir Todos esos defectos Y yo mismo hiriéndome Causándome yo el daño Quizás impulsado por algo más que social Aparte de que ya de por sí Y las personas en la calle O cualquier persona X o Y Saca a relucir tus defectos Así sea Que tienes un color de piel Extraño Que Tu color de pelo es No sé No es común Que Tienes un dedo más grande que otro Que Tu sonrisa es fea Que Tus cachetes Están deformes Que sé yo Una cierta cantidad de complejos Que la gente Tiene Y se deja llevar Por ciertas cosas Y Decidí que Bueno Que hay que ser feliz Hay que ser feliz Feliz Es una mentira Este Decidí que hay que ser feliz Y No sé Pero me siento todavía un poco triste Por el yo del pasado Y bueno Estamos en el presente Es una mentira Este Y nada No No dejes No dejes Por nada al mundo Que nadie Te hiera Que nadie te haga sentir Sentir menos Que nadie te haga sentir Que tu no vales Porque tu eres importante Tu eres importante Para cualquier persona Eres importante Para tu familia Para tu mamá Para tu gato Para tu perro Tu le importas a alguien Y no Tomar la mano Aprovechenla Aprovechenla Que se yo Que no te gusta Como se te ve un gordito De por aquí De por aquí O cualquier cosa Ponle una sonrisa A todo eso Vive Que vive feliz Y aprovecha Este regalo Este regalo tan grande Que es tu vida Que tu vida es valiosa Y tu lo vales Y recuerda Sobre todo En un mal momento Hay que ponerle buena cara Así que Así está Créanme Que hay personas Hay personas Que la están pasando Súper Súper mal Todos tenemos Nuestros problemas Y los afrontamos De la manera Más adecuada Que encontramos Y algunos Con un proceso Mucho más lento Otros con un proceso Muchísimo más rápido Pero cada quien Es diferente Y ser diferente Es lo que te hace Perfecto Ser diferente Es lo que Te hace a ti Tener tu esencia Y ser tu mismo Sobre todo O sea No olviden ser feliz Por favor No olviden ser feliz Ya que en el mundo El mundo está Está loco últimamente Con tantas cosas Que pasan Tantas explosiones Y guerras Y todo O sea Es que nadie te haga daño No es Es que nadie te ofenda Por nada del mundo O sea No estoy queriendo decir Que le vas a entrar a golpes Y cualquier cosa No Sino que Si alguien te ofende Haz como que Ya y listo Valió X Olvídalo Esas palabras Y esas cosas Si Lieren Y mucho Pero Déjalos ir Déjalos ir Y Y sé feliz Ponle una sonrisa A todas esas personas Porque Tu felicidad Es lo que A esas personas Les amarga A esas personas Que tienen un complejo Porque los demás Son felices Eso es con lo que Puedes atacarlos Con tu sonrisa Y con tu felicidad Recuerden Que sobre todas las cosas Somos humanos Y los humanos Siempre vamos a cometer errores Siempre 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 Porque no somos perfectos Y cada error Y cada cosa Es lo que nos hace Perfectos De cierta forma A cada uno de nosotros Siento que tengo La energía Como muy Así Y me debería ser Más alegre 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 Este Sobre todas las cosas Muchas Muchas gracias De verdad A todas las personas Que me apoyan A las personas Que me dicen Que siga subiendo videos Que cuando subo más contenido Que de que va a ser El próximo video De verdad Muchas gracias A todas esas personas Que siempre están ahí Que siempre están ahí apoyándome Con su like Con sus visitas Con sus comentarios Que me escriben Que les gustó el video Que se rieron mucho Que no sé qué Que cualquier cosa X Este De verdad Muchas gracias A No Dejen que los hieran O sea Siempre sonrían Sean felices No se amarguen O sea Si se amargan Se ponen viejitos Y Y no Sean felices Y ya Qué pedo Güey O sea Si alguien te dice Ay que Esa falda Te queda mal Ay que ese pantalón Se te ve horrible Que la camisa No sé qué O sea Recuerda que no importa Lo que te pongas O sea No importa Si tú te sientes feliz Con eso Y te sientes que Estás bien con eso Créeme que por fuera Se va a reflejar Y las personas Aunque tengas un look Todo extraño Van a decir Uy se ve súper genial Que no sé qué Y se ve feliz Y tal Entonces Recuerden sobre todas las cosas Eso Ser felices Bye Nos vemos Chau 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 En Malibu